Hola hola a todos estamos aquí con el gran y esperado y deseado y delicioso modpack de la serie minecraft sin fin Y pues bueno vamos a comenzar diciéndoles que la descarga está en la descripción o en la página web que está en la descripción igualmente O que tal vez todavía cuando vean el video no está en la página web pero ahí en esa página web que ven en la descripción que es jxnoobs.com Van a estar todas las descargas de los modpacks que vaya subiendo de cada serie Así que allá van a poder encontrar toda la información y pues bueno empecemos la descarga como les dije en la descripción O en la página web si están viendo este video más adelante y quieren una versión más actualizada etc etc Pero bueno para empezar me gustaría decirles que les pido ayuda a los que si les funciona el modpack Y a los que sepan como funciona el modpack y a los que sepan más o menos de todo esto Que me ayuden a responder todos los errores y preguntas y todo porque en realidad no tengo mucho tiempo para estar respondiendo de todos los errores Porque sé que muchos van a decir ay a mí no me sirvió porque bla 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 y a mí me sale este error Entonces si les digo que si tienen un error o cualquier cosa por favor lo comenten o los pongan en los comentarios O mucho más fácil dejen video respuestas así grabando el error que les aparece cuando instalan o etc etc Para que yo les pueda ayudar o si no lo en los comentarios por favor los que sepan como instalarlo Los que sepan bien de minecraft y de java y todo me ayuden por favor en los comentarios a responderles a todos Si saben del error ayúdenme por favor se los agradecería mucho pero bueno vamos a comenzar Este va a ser más un tutorial que nada tenemos el pack que van a descargar obviamente Y tenemos el server que pueden escoger si quieren el server o no quieren el server El server es para que creen su propio servidor y inviten amigos etc etc Pero bueno ok para empezar lo vamos a descargar ya que tengan su MSF pack que es el minecraft sin fin pack En su escritorio lo que van a hacer es primero buscar su carpeta de minecraft Se van a ir a su carpeta de minecraft y pues bueno lo que van a hacer aquí Si tienen algo importante pues obviamente la van a guardar en otro lado Por ejemplo yo la voy a guardar ahí porque tengo algo importante Pero si no tienen nada importante ahí pues simplemente la borran y listo Y una vez que la hayan borrado pues van a volver a iniciarse para que se les genere algo completamente nuevo Es lo que estoy haciendo ahorita Si me dejaré escribir mi contraseña claro Ok y pues bueno una vez que lo hayan borrado todo todo por favor también sigan el video Porque si no siguen el video y ponen un error Ah porque no me funciona tengo el mod bla 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 en mi carpeta y no me deja Simplemente me voy a reír y voy a borrar su comentario Así de malo soy Tú 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 soy todo un malote Pero bueno como les dije borran su carpeta por completo y lo vuelven a bajar Necesitan una copia totalmente nueva o sea así limpiecito sin nada de nada Y sirve para minecraft pirata es lo que no dije Sirve para los que tienen minecraft pirata Para los que tienen minecraft original Para los que tienen mac Para los que tienen linux Para los que tienen windows Para los que tienen windows xp Para los que sirve tienen windows x 32 bits Para los que tienen todo tipo de windows Pero bueno ya que tengan esta copia descargada Bueno su minecraft descargado Vamos a abrir el server Y vamos a extraer la carpeta en donde quieran En sus documentos en su escritorio etc etc Y ya lo voy a Esta es la del server La del pack La vamos a descomprimir en donde quieran Pero bueno de todas formas teníamos que hacerlas del server Porque les voy a enseñar como hacerlo Pero bueno ya que tengan su carpeta del pack de mods Vamos a abrirlo Y obviamente van a tener estas dos carpetas Y este ejecutable jar Simplemente le van a dar doble clic a la ejecutable de jar Si no les funciona darle doble clic Pues no se ahí que pasaría Y hay alguien ayúdenme en los comments Porque no se como ejecutarlo Tal vez alguien sepa Y si saben como hacer para ejecutarlo Sin tener que abrir esto Por favor como les digo Dejen video respuestas Con tutoriales de como lo instalaron ustedes Etc etc Para que todos puedan ver Si les ayuda otro tipo de tutorial Pero bueno vamos a abrirlo Le vamos a dar doble clic Obviamente vamos a ver la imagen Y por favor lean absolutamente todo esto No es mucho es poquito Pueden leerlo Y pues bueno le van a dar siguiente Y aquí pueden seleccionar Que mods quieren Y que mods no quieren Por ejemplo Sé que muchos no van a querer el de milenari Porque crea muchísimo lag Así que pues bueno buscan Aquí está milenari Pues lo desactivo Porque no quiero el de milenari Ok Y pues bueno Yo lo voy a dejar Pero o sea Les estoy demostrando Que pueden seleccionar Cual quieren y cual no quieren Así que pues bueno Yo voy a seleccionar todos Le voy a dar siguiente Y simplemente vamos a esperar Esperando 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 Y listo Cuando les diga finish Y les aparezca el botoncito de done Quiere decir que debe de estar listo Van a abrir su minecraft Y esperamos Ahorita también voy a enseñar Cómo instalarlo Para los que tienen multi mc Ah Dónde está mi multi mc No sé ni dónde Acá está Para los que tienen multi mc También les voy a enseñar Cómo instalarlo Pero Esperemos mientras A que cargue esto Otra recomendación Cuando esté cargando Todo esto La carpeta Digo La pantalla Mojang de minecraft Y esto de fml Bla 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 No toquen su computadora No la toquen Así déjenlo Hasta que se abra Si pasa media hora Y no se abre Ok ya pueden cerrarlo Y bla 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 Quiere decir que no les sirvió Pero en serio Tienen que dejarlo Sin tocarlo Sin hacer absolutamente nada Porque si empiezan A cliquear por todos lados Se les va a trabar Y se va a crashar Obviamente Así que pues bueno También otra recomendación Si no les sirve La primera Pueden volver a intentarlo Borrando su carpeta De minecraft Nuevamente Y volviendo a hacer Todo el proceso Hay veces que eso ayuda Me pasó una vez De hecho Que no sirvió A la primera Y tuve que volver A borrar todo Y hacerlo Y no funcionó Así que Yay Pues bueno Como pueden ver Aquí tenemos Optifine Tenemos 132 mods Aquí tienen Para mejorar Sus FPS Le dan aquí Al máximo Aquí en Render Distance Le ponen En normal Y pues bueno Ya ustedes Ahí le mueven Hasta que les vayan Mejor los FPS Etcétera Etcétera Y pues vamos a entrar Rápidamente Para ver como Para ver que estén Todos los mods Apúrate No tengo tu tiempo Que estoy como que Apurado Tengo que salir Pero No importa No importa Relajémonos Todavía falta bastante Que enseñarles Y pues bueno Aquí tenemos Nuestro Minecraft Y al parecer Algo está pasando Creo que es una villa De milenari Que se generó aquí O que onda Que es esta Oh si es un Es un noob de milenari Aquí trabajando Pero bueno Vieron que yo si lo instalé Pero si no lo quieren instalar Pues no lo instalen Pero pueden ver Ahí está Tenemos todas las mods Y todo está perfecto Y obviamente Yo tengo mi nueva skin Del gobernador slime Oh yeah Bitches Pues bueno Vamos a cerrar esto Y esto Y ahora les voy a enseñar Cómo instalarlo Para los que tienen MultiMC Pues bueno Los que tienen MultiMC Vamos a hacer Lo update a MultiMC Obviamente Porque eso es necesario Ok MultiMC Y por qué Estás tan grande Tu MultiMC Yo no te hice Así de grande MultiMC Ok Para los que tienen MultiMC Van a crear Una nueva instance Dándole clic Así También para todos los demás Si gustan probar MultiMC Chequen en mi canal De tutoriales Que está en la descripción Cómo instalar MultiMC Y toda la cosa Para que Si no les sirve En Minecraft normal Lo prueben en MultiMC Tal vez les sirva así Así que les recomiendo Que prueben de bastantes formas Si no les funciona Pero bueno Aquí vamos a poner Sinfin Pack Ok Versión 1.5.1 Ok Es el Sinfin Pack Lo vamos a abrir Rápidamente Para que cargue Minecraft Y ahorita les enseño Cómo instalar El Modpack Dentro de MultiMC Pam 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 La 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 Apúrate Ok Si Ya Ya Inicia Ya entendí Listo Bye Ok Le van a dar clic Derecho primero Y van a darle En View Folder Se tienen que dar cuenta En dónde En dónde En qué dirección Está su carpeta De Sinfin Pack Nosotros lo tenemos Aquí en Minecraft En mis documentos Minecraft Instances Y aquí está mi carpeta De Sinfin Pack Ok Las tienen que tener eso en mente Cerramos esto Abrimos nuestro Nuestro instalador Y le van a dar clic Y le van a dar clic aquí En Set Target Minecraft Folder Dentro de aquí Vamos a nuestra carpeta Que dijimos Que acá está Sinfin Pack Y vamos a seleccionar La carpeta de Minecraft Simplemente seleccionar Esa carpetita de Minecraft Que está dentro De nuestra carpeta De Sinfin Pack Que está dentro De Instances Ok Pues bueno Vamos a seleccionar Déjame Seleccionar Please No Minecraft Instances Instances Sinfin Pack Y Minecraft Ok Vamos a abrir Minecraft Listo Siguiente Y vamos a hacer Igual lo mismo Que Se instale Nuestro Modpack Listo Y ahora abrimos Nuestro MultiMC Abrimos nuestro Sinfin Pack Y debería de estar Todo perfecto Pero si no Pues ni modo Como les digo Si no les sirve Traten de De todas las formas Que les estoy mostrando Como les digo Si ustedes saben Cómo hacerlo De otra manera Grábenlo Y pónganlo Como video respuesta También para Todos los que tengan Errores Pónganlo como Video respuestas O en comentarios Y para los que Si saben Por favor Ayúdenme a responderle A todos los que Tengan algún error Porque yo no tengo Tiempo de estar Respondiendo por Mensajes O por Steam O por Skype O por cualquier lado Yo solamente puedo Ayudarles aquí En los comments Y no mucho Porque ya saben Tengo que subir Miles de cosas Y mucho trabajo Y soy muy perezoso Para contestar Y Ok Entendieron el punto Pero bueno Aquí tenemos Ya todo Abriéndose Perfectamente Unos cuantos errores Que son de los mods Eso no puedes hacer Absolutamente nada Ok Listo Como pueden ver Multi MC 132 mods Optifine Todo está perfecto Vamos a salirnos Y ahora les voy a enseñar Cómo instalarlo en servidor Para todos los noobs Que en verdad No pueden usar tantito Su cerebro Y no quiero insultar Aunque en verdad Si quiero insultarlos Porque eso es ser muy noob Y rebasar el límite De noob Es un poco noob Así que Entienden Pero para todos Todos los que quieran Abrir un servidor Todos sus amigos Que quieran entrar A su server Tienen que tener El pack Ok No solamente Porque hagan el servidor Con los mods Todo mundo va a poder entrar No Todo mundo Que quieran Que entre a su servidor Tiene que tener Instalado el pack Así que Pásenles este video Y listo Deberían de saberlo Con eso Jeje Ah Bien Bueno Para los que quieran Abrir un servidor Obviamente van a descargar La carpeta del server Y pues simplemente Van a abrir La carpeta del server Como pueden ver Tenemos cuatro carpetas Y un ejecutable Del server Pues simple Y sencillo Como abrirían Un server normal Le dan doble click A su Minecraft server Y Se empezará a generar Todo 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 Lo que necesitan Y pues de hecho Voy a empezar a abrir También Nuestro Minecraft normal Para enseñarles Que todo funciona Perfectamente Ok Y aquí tenemos Nuestra consola Para los que quieren Poner este Modpack En un servidor Es lo mismo Simplemente descarguen La carpeta del server Y obviamente Lo suben a su hosting Del servidor Como se los explique Su servidor Cada servidor Tiene una forma Diferente De como subir archivos Así que eso Depende De con que servidor Están Porque si no No O sea No puedo explicarles Cómo funcionan En todos los servidores Porque como les digo Cada servidor Cada hosting De servidores Tiene una forma Diferente Así que Yay Pero si quieren Hostear este mismo Servidor Y invitar a miles De amigos Les recomiendo Un server En la descripción Son muy baratos Desde 4 dólares Pueden comprar Un servidor Para 10 personas Con este Modpack Así que Está súper genial Pero bueno Vamos a probar Que funcione Nuestro servidor local Que es el local Host Y entramos Y como les digo Si otros tienen Un tutorial De cómo abrir El servidor Para todos Con jamachi Etcétera Déjenlos en la Descripción Como video respuesta Y con mucho gusto Se los aceptaré Para que todo el mundo Pueda verlos Y Listo Estamos en el servidor Aunque se tarda un poco En iniciar Pero ahí está Estamos en servidor Como pueden ver Ahí está mi Esa noob Y guasha guasha Y ni siquiera tengo P Y para los noobs Que no sepan Cómo darse op Pues en su propia Consola le van a poner Dar op Y su nombre Y listo Soy op Ya puedo usar Creativo Etcétera Etcétera Puedo poner la lluvia Y listo Ya me das algo Y pues bueno Vamos a parar el servidor Así de simple Hacen su servidor Etcétera Etcétera Y pues Espero les haya gustado Este pequeño tutorial Y espero disfruten Este pack de mods Les recuerdo Que si actualizamos Algo en la serie Si metemos Más mods En la serie Este modpack No lo voy a actualizar Instantáneamente Me voy a tardar No sé Unas dos semanas En actualizarlo Un mes Y si cambian La versión de minecraft De 1.5.1 Pues se van a tener Que esperar Aún más Así que Please No pidan No pidan No pidan que actualicen La descripción Porque no lo voy a hacer Solamente porque lo piden Lo voy a hacer Cuando se pueda Y cuando yo pueda Así que pues Eso sería todo Y espero les encante Y por favor A todos los que quieren Se siente un poco Y sigo Y sigo Y sigo